Noticias Cuervo de Tamaulipas, con Sergio Coronado. Al tomar protesta uno a cualquier responsiva que te dé la gente, yo lo que tengo es que ser un hombre entregado a ellos, ¿verdad? Yo pienso que ahorita se tomó posición a esta responsabilidad y segundo, pues a esperar los trabajos, porque no nada más es tomar protesta, sino cumplir, cumplir con la norma que tienen los partidos políticos. De hecho, ¿qué trabaja? Cambiando de tema, ¿qué opinas tú en forma personal sobre los informes legislativos de los diputados de Nueva Alianza en Tamaulipas? No, yo creo que, bueno, estuve atento escuchando a Rogelio y a Oscar y yo veo muy bien, muy bien el trabajo, porque si alguien sabe de educación, en ese escenario, pues son Oscar y este muchacho Rogelio. Entonces yo pienso que lo que están haciendo ellos es el sentimiento que recogen ellos de los compañeros, de los maestros, de la sociedad. Entonces, hay mucho que hacer dentro de lo que se permite hacer, hay mucho que hacer, de veras, ¿por qué? Pero hay que tocarnos todas las autoridades de corazón, porque ahorita es urgente que toda la gente que representan en diferentes cargos, nos tocamos un corazón para pensar en el prójimo. ¿Qué se espera de Arnulfo Rodríguez para el 2018? No, yo vine aquí porque me invitaron a los compañeros, me invitaron a las autoridades, que estuviera con ellos. Fue un honor venir y me dio mucho gusto saludar a mis hermanos maestros que me conocen de toda la vida. Y para mí, me dio mucho gusto porque fue un almuerzo, una comida, una cena política que hoy nos está saludando a mis hermanos. Muchísimas gracias.